Información sólida siempre. Presidente de esa mesa directiva para el primer periodo del segundo año de la actual legislatura durante una sesión que le digo que fue accidentada, que comenzó con seis horas de retraso y se prolongó hasta cerca de la medianoche. Los detalles y la crónica con Leticia Robles de la Rosa. Leti, muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Pues efectivamente ayer una jornada histórica en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque por primera vez la elección de un presidente de la mesa directiva, que es oficialmente el presidente del Senado, se llevó a dos rondas oficiales, pero en concreto tres ejercicios de votación, para que pudiera definirse el triunfo del candidato principal, Alejandro Armenta, luego de que en una primera votación, en la original, pues aparecieran 55 votos nulos, frente a 52 que lo obtuvo, y 10 papeletas en blanco. Esas papeletas en blanco generaron confusión porque, de acuerdo con las reglas del propio Senado, las boletas en blanco se han considerado como, digamos, constancia de asistencia, constancia de presencia, y se adjudican al triunfador. En términos estrictos hubiera pasado de 52 a 62. Y ya con eso tenía, ¿no? Exacto. Pero la oposición lo rechazó, rechazó esta interpretación. Entonces, ahí empezamos. Una, fue más de una votación. Dos, la oposición, por primera vez, dice, no, aquí no, no queremos esa interpretación. Y sí, evidentemente, Pascal, la letra, los términos del reglamento no son precisos. Entonces, ¿qué se decidió? Repetir la primera elección. Por eso oficialmente son dos elecciones, dos rondas. Entonces, se repite, no se cantaron, no se cantaron los resultados, Pascal. No se enteramos porque, bueno, estábamos ahí en el pleno y alcanzamos a tomar la fotografía de una de las tarjetas en las que los secretarios de la mesa escriben los resultados. Entonces, por eso, como estábamos ahí adentro, alcanzamos a tomar la imagen y supimos cuáles eran los resultados. Pero no los anunciaron oficialmente, digamos. Nunca. Entonces, esa primera votación nunca concluyó. Se acordó repetirla a petición de los opositores. Entonces, ya en el primer resultado oficial, Pascal, pues se vio que Alejandro Armenta tenía 60 de 121 posibles. Y la oposición tenía 60 y había un voto nulo. Es decir, él necesitaba 61 votos para ganar y se quedó a un voto. Y eso generó una segunda votación oficial, aunque un tercer ejercicio de voto, que ya dio como resultado que Alejandro tuviera 61 votos. ¿Por qué es importante esta numeralia, Pascal? Porque la oposición tenía 52 integrantes en pleno ayer, 52. Si en la primera votación hubo 55 nulos, quiere decir que al ejercicio de anular su voto que tuvo la oposición... Perdón, ayer la oposición tenía 52. A esos 52 se sumó uno para hacer 50... Se sumieron tres para hacer anular con 55. Pero además hubo 10 votos que fueron en blanco. Es decir, 13 votos que provinieron del bloque oficialista fueron el primer obstáculo de Alejandro Armenta. En la segunda votación, cuando ya se da la votación oficial 60-60, quiere decir que a esos 52 votos originales de la oposición se le sumaron ocho del bloque de Morena, que impidió a Alejandro Armenta tener el triunfo desde un primer momento. Déjame preguntarte esto. ¿Por qué hubo una segunda votación o tercer ejercicio de votación? ¿No tocaba ahí un cambio de planilla? Sí, Pascal. Mira, esto es un ejercicio inédito. De veras, nunca el Senado se había ido a más de una votación. Entonces, lo que tenían previsto en teoría y en función de lo que dice la ley orgánica respecto a esa votación es que solamente se eligen y se toma protesta. La interpretación que estaban dando por la mañana es que si hay una necesidad de otra votación, tendrá que cambiarse la planilla. Pero Morena dijo no, porque no está regulada ese criterio. Entonces, vámonos a votación, votación, votación con el mismo nombre hasta el infinito. Sí, hasta que se logre una mayoría. Leti, tengo que hacer una pausa. Permíteme un segundo y regreso contigo enseguida para concluir esta crónica. Volvemos. Eso para votar una nueva mesa directiva en el Senado de la República que concluyó ayer cerca de la medianoche. Sí, Leti, por fin en la tercera ronda de votación, o la segunda, porque hubo una repetición de la primera, se eligió ya Alejandro Armenta como presidente. Pero hubo una cosa extraña que fue que 52 senadores tacharon el nombre de Armenta y escribieron encima de él Ricardo Monreal. Así que oficialmente Ricardo Monreal se llevó 52 votos. ¿Cómo sucedió esto? Pues se cedió, Pascal, porque todo esto inició la noche del martes. Se reunieron los integrantes de las dirigencias en el Senado del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues para acordar que no debían de ser, me permites la expresión, dóciles ante la mayoría aplastante de Morena. Y decidieron, bueno, pues presentar una resistencia, dado que Morena solo quiere la mesa directiva, como lo dijeron en las reuniones de Morena, para acercarse a la presidencia, mientras que la oposición dice, a ver, la presidencia del Senado representa a todos, incluyéndonos a nosotros los opositores. No es un continuante de la coordinación de Morena, ni es continuante del Ejecutivo. Y de hecho así lo dice la ley, ¿no? Exactamente. El presidente representa la unidad del pleno, incluye a todos los opositores. Entonces, ellos acordaron ahí que querían proponer a alguien más, a quien, bueno, pues ninguno de nosotros es transitable entre ellos, vamos a proponer a Monreal. Ayer, a lo largo del día, se reunieron con Monreal en dos ocasiones y le propusieron eso, que él fuera su candidato. Y él les dijo que no. No podía ser porque Morena ya había decidido por mayoría que fuera Alejandro Armenta. Y él no podía ir en contra de las decisiones del grupo mayoritario. Las reuniones se originaron durante todo y se desarrollaron durante todo el día de ayer, por eso la sesión se retrasó seis horas. En estos primeros ejercicios en los que la oposición estaba anulando y anulando, pues la idea era propiciar que hubiera un candidato más. Pero no hubo claridad en Morena, evidentemente, lo cual demostró que la oposición de Monreal era no. No, la oposición decidió entonces incluir el nombre de Monreal para forzarlo y contando en que tenían esos votos que habían sido originalmente 13 y después 8 que estaban votando con ellos. Pero ya en esta final, cuando incluyeron el nombre de Monreal, pues ya no, nadie del grupo oficialista votó con ellos. Entonces, por eso sabemos perfectamente bien que la oposición tenía 52 votos. Alguien del grupo mayoritario votó por Damián Cepeda. Hubo un voto por Damián Cepeda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta posición que estaba teniendo la oposición, pues estaba abrevando los conflictos internos de Morena. Y cuando ya vieron el nombre de Monreal, pues ahí ya no jugaron. ¿Quiénes eran esos de primeros 13 votos y después 8 votos? Mira, Pascar, los hechos nos pueden llevar a inferir que esos votos provinieron del ala ultra que se opuso desde un principio a que fuera Armente y que apoyó a Eugenio Martínez. Por lógica, vamos a encarecerle su barribo a la mesa como una travesura, como una... No te va a ser tan fácil. Sí, déjame preguntarte esto. Bueno, finalmente ya quedó, será el presidente, ya rindió protesta, pero le va a tocar un año muy complicado, no solamente por los temas legislativos, sino por esta situación que nos estás describiendo en la que hay bandos muy claramente definidos y algunos que incluso pueden emerger. No es un, digamos, no es un presidente que llega arropado en la unidad. Efectivamente, Pascal, de hecho, es uno de los que menos votos ha obtenido para lograr la mesa de manera histórica. Entonces, tiene una situación difícil, no tiene el suave. Ayer se dio cuenta que ni siquiera dentro de Morena tiene las simpatías suficientes. Lo pusieron contra la pared. Estaba sumamente nervioso ayer. Pero además, Pascal, hay un ambiente muy de reto dentro de Morena porque el hecho de que Monreal haya aparecido en una boleta sin haber jugado, el hecho de que por la noche el grupo parlamentario del PAN emitió un comunicado diciendo que ellos habían intentado construir un consenso distinto, pero que el acuerdo no se cumplió al final, deja muy claro ahí la intención de decir que del lado de Morena había un acuerdo para ir con ellos. Entonces, la oposición de Monreal ya dice que fue Monreal el que estuvo ahí. Y anoche mismo, en las participaciones de los senadores de Morena, acusaron a la oposición de haber incluido el nombre de Monreal para provocar el rompimiento dentro de Morena para dividirlos. Entonces, este comunicado del PAN le da elementos a la oposición de Monreal de decir que los estaba traicionando y también lo deja con la intención de que quería darle golpe de Estado a su propio candidato, porque Alejandro Armenta es parte de su equipo, Pascal. Entonces, sí, hay una huella de desconfianza patente en Morena y eso va a generar un ambiente muy tenso en el que, si bien ayer Monreal ganó absolutamente frente a una operación en la que sabemos, Pascal, hubo llamadas de funcionarios de gobernación como César Yáñez y de gobernadores para presionar a los senadores de Morena a que votaran por Eugenio Martínez y no por Alejandro Armenta, si bien sabemos todo eso y que sobre eso Ricardo Monreal logró el triunfo de su candidato y por lo tanto el triunfo de él mismo, también es cierto que esto que ocurrió, el haberlo metido en la boleta, lo debilita frente a la ultra que en cualquier momento, en cualquier momento, hoy mismo, mañana, pasado, pueda generarle un movimiento interno que sabemos son 28 integrantes para quitarlo de la coordinación y por lo tanto sacarlo en automático de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues va a ser un periodo, pues para los periodistas, muy interesante, para el oficialismo, para Ricardo Monreal, muy complicado y ya lo estaremos viendo. Hoy se inicia con la instalación del Congreso General el trabajo parlamentario en este periodo de sesiones y estaremos buscándote y escuchando tus crónicas sobre lo que ahí sucede, Leti, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascal, y muy buenos días, yo siempre feliz de platicar contigo. Gracias, nosotros también. Leticia Robles.